La cuarteta, los Dodgers a ganar, Milwaukee a más, los Dodgers a más, Oakland a ganar, Milwaukee a ganar y Oakland a más. La cuarteta, Dodgers a ganar, Milwaukee a ganar, los Dodgers a más y Milwaukee a más. La tripleta, la que da muchos dividendos aquí en los guruses de Pío Deportes, los Dodgers a más, Milwaukee a juego, Milwaukee a más. Se ve bonita esa. Y la tripleta, el Palet, Oakland a juego, Oakland a más, el directo, para los que están más buchú como José Novoa, los más buchú, Dodgers a ganar es Hembra.